Hola, bienvenidos a su sección, una travesía por la gastronomía. El día de hoy les vamos a complacer con una receta que nos han solicitado mucho, una deliciosa crema de brócoli, deliciosa y fácil de preparar. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes, brócoli, caldo de pollo, si no tienes caldo de pollo tú lo puedes formar con caldo de pollo en polvo, agregas una cucharada por litro de agua, media crema, zanahoria, apio, harina de trigo, mantequilla, cebolla, pimienta, nuez moscada, queso cheddar, ajo y en caso necesario sal. Y recuerden que para su comodidad los ingredientes exactos se los dejamos en la cajita de descripción, es abajito del video. Para iniciar con nuestra receta primeramente vamos a cortar lo que es ajo, cebolla, zanahoria y apio. Hay que cortarlo finamente. Primero lo cortamos en láminas para posteriormente cortarlo en juliana y ya en cuadritos muy muy pequeños. Aquí ya tengo bien lavado lo que es la zanahoria, apio, cebolla y brócoli, lavado y desinfectado. Ya que tenemos cortado lo que es zanahoria, cebolla, apio y ajo y tenemos todo listo, vámonos a prepararlo. Primeramente vamos a agregar la mantequilla, dejamos que se desintegre bien o que se derrita, para posteriormente iniciar agregando la cebolla. Una vez que se derritió la mantequilla vamos a agregar lo que es la cebolla. Aquí lo vamos a dejar a fuego medio. Una vez que se torna transparente la cebolla, voy a agregar el ajo. Lo dejamos aproximadamente un minuto. Agregamos el apio. La zanahoria. Aquí dejamos aproximadamente unos 3 minutos para que se cuezan bien. Una vez que transcurrieron 3 minutos, vamos a agregar la harina. La dejamos aproximadamente un minuto para posteriormente agregar el caldo de pollo. El caldo debe de ir frío para que no se te hagan grumos o a temperatura ambiente. Le mezclamos para que todo se integre muy bien. El queso cheddar, de preferencia que sea en trozo, para nosotros poderlo rallar. Aquí vamos a taparlo para dejarlo que hierva, pero hay que estarlo destapando ocasionalmente para mezclarle y no se nos vayan a hacer grumos o no se nos vaya a pegar. Aquí lo vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva, vamos a agregar lo que es la media crema. Agregamos el brócoli. Sazonamos con pimienta. Una pizca de nuez moscada. Una pizca solamente porque es muy fuerte. Mezclamos. Vamos a probar su sazón. Si le hace falta sal, le agregamos. Si no, así le dejamos, ya que el caldo de pollo tiene la suficiente sal. La vamos a dejar que hierva para agregarle el queso cheddar. Y dejamos aproximadamente 10 minutos en cocción. Una vez que agregué el queso, vamos a taparlo para dejarlo aproximadamente 10 minutos. Ya cuando está en este punto tu crema, puedes retirar un poquito de los vegetales, lo licúas y se los agregas. Ya agarra otra consistencia, otro color. Una vez que transcurrieron 10 minutos, lo retiramos y servimos. Servimos el platillo. Lo acompañamos con unos crotones. Así quedó el platillo. Espero y les guste. Yo se los presenté de brócoli, pero igual ustedes lo podrían preparar de calabaza. Pueden seguir el mismo procedimiento. Nada más cambian o sustituyen el brócoli por calabaza. Les va a quedar delicioso. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y vivamos juntos las travesías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!